Lectura de la profecía de Zacarías Levanté los ojos y vi un hombre que tenía en su mano un cordón de medir y le pregunté, ¿A dónde vas? Me contestó, a medir Jerusalén para ver cuál es su anchura y cuál su longitud. Entonces se adelantó el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro diciéndole, Corre a decirle a aquel muchacho, por la multitud de hombres y ganado que habrá, Jerusalén será ciudad abierta. Yo la rodearé como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella, oráculo del Señor. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos y será un pueblo mío y habitaré en medio de ti. Palabra de Dios Salmo responsorial El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anuncien las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, entre la admiración generar por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, Oigan bien esto y no lo olviden. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no podían comprenderlo. Y les daba miedo preguntarle acerca de esto. Palabra del Señor Paz y bien. Aceptar la cruz para llevarla con Jesús. Hoy Jesús nos habla de su pasión, de su fin, del sufrimiento que iba a vivir. Y esto no lo entienden los discípulos. Porque esperaban un Mesías triunfador, poderoso, que iba a someter a sus enemigos. La cruz es difícil de entender. Pero desde la óptica del amor, encuentra sentido. Todos tenemos que llevar una cruz. La diferencia es cómo la llevamos. Si rebuimos, si no la aceptamos, se vuelve más pesada. Si la ignoramos, nos la persigue. Pero si la aceptamos por amor, si le damos un sentido, entonces se vuelve llevadera. Una persona que ama poco, todo le parece mucho. Y una persona que ama mucho, todo le parece poco. Jesús abraza la cruz por amor. Y está aquí la grandeza de abrazar, aceptar y llevar la cruz con Jesús. Aquí un camino para sobrellevar el dolor y transformarlo en amor. Así nos dice el Papa Benedicto XVI. La cura del hombre no es esquivar el sufrimiento, ni huir del dolor, sino aceptarlo, madurar y encontrar un sentido unido a Cristo. La madre Teresa de Calcuta nos dice que el dolor es un don de Dios, el don más bello que se puede recibir. El dolor nos convierte en corredentores identificándonos con Jesús. Los santos que supieron el dolor se identificaron con Cristo en su pasión. Por su experiencia, nos dicen que todo sufrimiento tiene sentido y no es incompatible con la felicidad. Termino una anécdota de una mujer que sufría mucho y buscaba consuelo en la persona de San Pío de Petrichina. La mujer le dijo, comprendo que la agonía de Cristo en la cruz fue un sufrimiento más grande que cualquier otro, pero duró solo tres horas. El padre Pío miró a esta mujer con compasión y le dijo lentamente desde lo más hondo de su corazón, ¿Acaso no sabes que Jesús está en agonía hasta el fin del mundo? Oremos. Virgen María, ayúdame a saber llevar la cruz con amor y un amor a Dios. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía, para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adicina sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.